¡Alto! No compres todavía el ticket de Sarut antes de ver este video. Como saben, en un par de días el día... Bueno, como saben, unos días el día jueves comenzará el evento de Maravillas Naturales y eso nos va a traer, entre otras cosas, un ticket en el que vamos a poder conseguir un Sarut nuevamente. Tomen en cuenta que Sarut, el mítico de la octava generación, el único mítico de la octava generación, se ha repartido muy poquitas veces en general en la vida. Ni siquiera estoy hablando de Pokémon GO. En Pokémon GO una vez y ahorita esta sería la segunda vez. Creo que solo había esos dos, ¿no? Sí. Estoy pensando en algún tercero, no estoy seguro. Y en los juegos principales han habido, creo que otras dos cosas, con el regular y con otras cosas más que han habido, pero el dada, pero muy con gotero. Sarut realmente ha salido muy poquito, así que es algo bastante interesante que en Pokémon GO nos estén dando ya otra oportunidad de Sarut. Así que bueno, ¿qué tenemos que decir con él? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es la cosa? Número uno, si ustedes van ya mismo a la tienda de Pokémon GO, van a ver que el banner del ticket les sale de una vez y dice $7.99, que ese es el precio puesto de normal. Ahora, pausa número uno sobre los costos de Sarut. Cosa número uno, dependiendo del país en el que ustedes vivan, eso puede ser decentemente menos, porque puede que a ustedes no les estén cobrando la versión en dólares. A mí, por ejemplo, sí que me sale $7.99. Pero, por ejemplo, en países como México, creo que en Chile sale un poquito más barato también, y varios otros países alrededor de Latinoamérica, en Colombia también, sale decentemente más barato que eso. Mucha gente ha visto que termina pagando la mitad, si no es que hasta menos de eso, no solo por Sarut, pero en general por otros tickets, así que con esto también se aplica. Por lo que les recomiendo fuertemente, revisen su tienda en el juego primero, y vean cuál es el precio que les están cobrando ahí por el ticket de Sarut, si de verdad les interesa conseguir el respectivo ticket, misión, etcétera, y Sarut, ¿ok? Ahora, número uno. Número dos, si ustedes tienen teléfonos Samsung o conocen a alguien que se los puede prestar medio segundo para ello, en Samsung suelen haber varias ofertas relacionadas con Pokémon Go. ¿No es una oferta específica que ustedes van y les va a salir de fijo? No. Y varía también el porcentaje, por lo que no les puedo decir algo exacto, específico. De hecho, ahora pedí screenshots por Twitter solo para tener algunos ejemplos y tener una idea, pero sí que he visto cosas que varían decentemente. Así que lo que les diría es que si tienen el chance de intentar ver por ahí, a ver en cuánto menos les puede salir, no es una mala idea fijarse. Sé que no es una cosa que todo el mundo tenga dispositivos Samsung como para fijarse. Tomen en cuenta que tendrían que descargar Pokémon Go desde la Samsung Store, o como se llame, y abrirlo desde ahí, etcétera, etcétera, y va a salir la potencial oferta respectiva. Pero eso es lo que tengo que decir desde ese lado. Es una cosa adicional que pensar ahí. Y por otro lado, también tenemos lo que sería la tienda web. En la tienda web hemos tenido ofertas en el pasado de ropa exclusiva, que bueno, exclusiva digo porque todavía no ha salido en la tienda normal del juego, así que asumimos, sigue siendo exclusiva. Además de eso, también tickets juntos, como por ejemplo el Rey Day de Grosdon y el de Kyogre estaban juntos en un solo pack para poder comprarse más baratos así. Pases de incursión adicionales, cosas por el estilo, aparte de lo que ya trae la caja o el ticket o lo que sea, han habido muchas cosas de este estilo. Pero entonces, ¿hay algo de este estilo para salud y el ticket y todo ese rollo de la jungla? Pues bueno, si ustedes ven en la tienda, ahí está la tienda web, van a darse cuenta que número uno, lo primero que nos dicen es 15% de descuento en tu primera compra en la tienda web que sea de cualquier objeto de más de $9.99 o más. Así que esto, antes de tan siquiera hablar del ticket, esto no aplica para el ticket. Tengo que decir, a pesar de que está salud ahí al fondo, no aplica para el ticket porque el ticket cuesta $8, $7.99. A menos que en su moneda local el equivalente que les están cobrando sea mayor a $9.99, solo así les podría venir bien esta oferta y solo si es la primera compra en la tienda web. De ser así, pues bueno, tendrían el 15% descontado. Lo que es irónico porque 15% menos de esos $10 aún los deja encima de los $8 que hubiera costado de natura el $7.99. O sea, como sea. El punto es que eso es una cosa que mencioné aquí inicialmente. En este momento a mí me salen dos ofertas. La primera es la caja esta de rates, que son tres pases de cada uno y una incubadora, que está bien. Y la otra es esta otra, que esta es la caja de salud. Si la vamos acá, se van a dar cuenta. Bueno, nos dice lo que incluye, que es el ticket del rollo este de la jungla, versión web, y 100 pokémonedas. Ahora, inmediatamente más de una persona va a saltar de, oh, esto es buenísimo, es increíblemente más útil. Digo, es el mismo costo y además 100 monedas. Mucho mejor que comprarlo desde el juego. Estoy de acuerdo, pero no realmente. En mi caso, por ejemplo, y aquí es donde la razón por la que les dije, que revisen los precios primero en la aplicación, a mí esto me sale como un dólar y resto un poco más alto de lo que en la aplicación. Porque a mí personalmente en la aplicación me cobran en dólares, pero en la web me cobran en colones, mi moneda local. Por ende, no tiene sentido pagar un dólar y resto por 100 monedas. Para mí, pero esto puede ser un ofertón para algunos de ustedes. Con que les salga el mismo precio, ya es una oferta bastante buena. Si les sale aún más barato, pues bueno, ¿qué tengo que decirles? Mejor oferta no puede haber. Así que esa es la razón por la que los traigo. Les doy este ejemplo también porque a alguno de ustedes estoy seguro que le puede sacar beneficio a esta oferta web y conseguir 100 monedas adicionales aparte del ticket de salud. 10 de 10 a eso. Sigo diciendo, o revisen primero las ofertas que tengan ustedes en su teléfono respectivo. Vean si tienen un chance del rollo de Samsung y luego vengan a la web y comparen precios y así estén seguros de cuál es el mejor camino que tomar en cada uno de los casos de ustedes. Así que bueno, amigos, espero que estén listos para capturar a Mojo Coco el jueves y nos vemos pronto con más y en la próxima. Con sus super ultrapoderes, Bombón, Burbuja y Bellota. Esa es una intro demasiado larga para hacer la referencia de Mojo. Y las fuerzas del mal. So nabuja. So nabuja. So nabuja. So nabuja. Be muy interesante. I beiAG kanúja. So nabuja. So nabuja. So nabuja. I call. I call it Rocha. Cymbial. So nabuja. You can ל�ноз Anyhow Stevens Tapuja real problém. Repgers y 然後 los persp terrorism oneаци star. Hochsch... Biäche. ¡Gracias!